Se hizo la extracción, se verificó, en principio daba toda la impresión de que se trataba del médico que estábamos buscando por la apariencia en cuanto a la etiología de la persona, como estaba vestido, algunas señas particulares. A partir de confirmar que se trataba del médico fallecido, se dispuso operación de autopsia que se hizo ayer a la mañana. ¿Qué marcó el informe preliminar, doctor? El informe preliminar indica que hay una muerte que estaría provocada por politraumatismos, en la cual colabora una maniobra de asfixia, pero digamos básicamente politraumatismos son los causales del deceso en una persona que estamos hablando de, una persona de avanzada edad. ¿Se presume que el hecho podría haber ocurrido ahí mismo o fue trasladado hasta ese lugar? Y estamos tratando de verificar justamente esa hipótesis. No lo quiero descartar por completo, más que nada por una cuestión de precaución, pero no creo que haya sido en el lugar. ¿Una de las hipótesis puede haber sido robo, ya que no se encuentra la camioneta? Una de las hipótesis. No digo cuántas puede llegar a haber, porque justamente por eso está plantado o hemos establecido el secreto del sumario. Doctor, y la vivienda de este hombre, donde vivía, donde se alejó, cuando el hijo realiza la denuncia de la comisaría octava, sabemos que fue llanada también, ¿se encontró algún faltante en esa vivienda, algo extraño? Se hizo diligencia desde el momento en que se trataba de una averiguación de paradero, con levantamiento de rastros y demás, por la singularidad, falta de contacto que denuncian los familiares con el mismo. Luego se hace otro trabajo exhaustivo y hoy se va a hacer un tercer y, creo yo, último levantamiento de rastro. ¿La familia estaba al tanto de alguna enemistad de esta persona o de algún conflicto previo? Te vuelvo a decir, son varias las hipótesis que manejamos, no una. Y bueno, a 24 horas del hallazgo estamos en plena, de hecho, antes de que ustedes llegaran se fue el personal de la DEI con la cual estamos trabajando a full al respecto y también con la colaboración de la parte de seguridad. Estamos todos involucrados en una tarea que tiende a dar con, más allá de personas involucradas, con toda una secuencia que no ocurrió en una fracción limitada como puede llegar a ser el robo en comercio. Digamos, esto ya desde la averiguación de paradero estamos hablando de una hipótesis que lleva más de 24 horas, entonces se trabaja sobre eso. ¿Usted dice que entonces la muerte data de aproximadamente el viernes por la noche? Sí, no lo digo yo, lo dice el profesional que practicó la autopsia y que aparentemente en orden a algunos indicadores tales como temperatura corporal y demás, ubicación de algunos signos en el cadáver, estaríamos hablando. Desde que se practicó la autopsia, la autopsia se inició ayer a las 10 de la mañana, aproximadamente 30 horas, desde el hallazgo se hablaba de entre 14 y 16 horas, lo que nos ubicaría entre la medianoche del viernes hasta las primeras horas de la madrugada del sábado. Gracias. Gracias. Gracias.